El 4 de junio de 2014, el Gobierno Nacional expidió el decreto número 1047 de 2014. En él se establecen normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de los Conductores de Servicio Público. Según explica la abogada Liliana Leal, experta en el tema de transporte, hay conductores que se están afiliando a través de empresas SAS, lo que trae las siguientes repercusiones. El problema es que la gente ve unos beneficios con la SAS, pero resulta que es porque la SAS puede pagar menos de salud, puede pagar solamente un 4% de salud. Cuando tienen un accidente de trabajo, la ARL inmediatamente va a investigar quién era el empleador y se va a dar cuenta que el empleador era una SAS. Entonces se va a preguntar, bueno, ¿y qué relación tiene la SAS con la empresa de transporte o con la actividad de transporte? Y no tiene ninguna relación, por lo tanto no les van a cubrir ni el accidente de trabajo o Dios no lo quiera, de pronto una situación de muerte, donde se ve afectada la pensión, etc., no les van a cubrir absolutamente nada. Según la abogada hay dos formas de afiliación que están contempladas en el artículo 36 de la ley 336 de 1996. La norma general es que los conductores deben estar afiliados por la empresa de transporte, pero con relación a este tema han habido algunas variaciones o algunas confusiones o algunas interpretaciones diferentes en cuanto al transporte especial y en cuanto al transporte de taxis que ya está regulado. Con respecto al tema de taxis, ya ha salido un decreto especial que establece que los taxistas deben afiliarse no por la empresa sino como trabajadores independientes y como trabajadores independientes ellos deben cotizar a todos los riesgos, o sea, ARL, EPS y salud, tal y como lo establece la norma. En Colombia, según datos oficiales, hay 800.000 conductores de servicio público, de los cuales el 87.7% no cuenta con seguridad social.